¿Sabía usted que algunos malos conductores del transporte de taxis continúan haciendo su agosto más aún en esta época? Pues así lo confirma un ciudadano que denuncia que las personas de la tercera edad vienen siendo víctimas de cobros excesivos e irregulares por parte de algunos taxistas a vista y paciencia de las autoridades correspondientes como el municipio de Cercado y el organismo operativo de tránsito, a quienes exige intensificar los controles y poner en vigencia el tarifario establecido hace varios años atrás por el Consejo Municipal. Según la Federación Departamental de Juntas Vecinales, frecuentemente existen denuncias de cobros irregulares y exagerados por parte de algunos malos taxistas. Sin embargo, en mayoría de las veces las víctimas no anotan el número de placa para hacer un seguimiento exhaustivo. Sin embargo, uno de los representantes de las juntas vecinales a nivel departamental mencionó que exigirán el cumplimiento de la norma municipal que establece un tarifario para el pasaje de taxis. Lamentablemente a las personas de la tercera edad les toca vivir la más difícil, sufren discriminación, sufren abandono y el tema del transporte no está aparte. Lamentablemente el tema del transporte igual hay algunos, como usted dice, malos choferes que abusan de su condición y finalmente hacen cobros exagerados. Todas estas denuncias las pueden hacer nosotros como FEDCUE, vamos a intervenir en el tema y vamos a mandarle también las denuncias a movilidad urbana. Desde la Secretaría de Movilidad Urbana mencionan que hace años atrás el Consejo Municipal ha emitido una normativa que establece el cobro del pasaje de taxis, el cual no puede ser superior a tres bolivianos con 50 dentro del área urbana y que sin embargo, pese a los diferentes controles existen muchos taxistas que estarían cobrando montos triplicados a esta normativa, razón por la cual dan a conocer números de teléfono para denunciar estas irregularidades. Bueno, esta normativa está vigente, es una normativa que está en vigente en este caso, nosotros hemos hecho ya una serie de operativos en diferentes momentos, como le digo, no solo en control del tema de tarifas, sino que también el tema de bioseguridad, que es lo primordial en este caso para poder evitar o prevenir el contagio del COVID. Y bueno, vamos a continuar, continuamente estamos coordinando con la Dirección Departamental de Tránsito y vamos a seguirlo haciendo. Yo más bien espero que la población pueda en este caso remitir cualquier tipo de queja a la línea que tenemos habilitada para poder tomar las acciones correspondientes. Nosotros tenemos habilitada la línea 42001 para que la población pueda hacer llegar sus reclamos, sus quejas, para que nosotros podamos también de esta manera intervenir y mediar para poder solucionar estos conflictos que están teniendo en este caso las personas de la tercera edad. Está habilitada 42001, nuevamente los recalco, pueden hacernos llegar sus reclamos, nosotros hasta el momento no hemos recibido un solo reclamo y pese a que ya tenemos la línea habilitada ya desde hace bastante tiempo.